Voy a dar la plática de DraftHunter. Vamos a utilizar, digo, ya estoy haciendo un poquito de marketing con este. Vamos a utilizar Neo4j. Pero vamos a ver primero cuántos de aquí ya tienen alguna experiencia que han descargado por lo menos Neo4j o que visitaron un blog. Ok, son poquitos. Espero que el próximo año que me toque venir, espero, ya levanten la mano casi la mayoría. La verdad es algo muy interesante. En un principio, en mi experiencia, yo venía de base de datos analíticas, un poco de Hadoop, cosas por el estilo, y esto fue así como wow. En la agenda nosotros vamos a ver una introducción a Neo4j que creo que queda súper bien. La parte de cuándo usar Neo4j, porque como todas herramientas, no siempre se puede ocupar para todo. Cómo usar Neo4j ya dentro de un proyecto de ciencia de datos. Y esto es bien interesante porque creo que ahorita hay aquí bastantes científicos de datos, esperaría. Pero siempre nosotros nos quedamos como en la parte de la literatura, de la parte de las bonitas prácticas en donde todo funciona bien. Y la verdad es que es muy difícil cuando ya estás trabajando con Big Data, o algunos dirían Too Much Data. El poder pasar esa información que tú tienes a un algoritmo de ya sea Python R o cosas por el estilo y hacerlo funcionar de una manera adecuada. Cuando todo es bonito y cuando todo está súper ordenado y estructurado, pues puedes hacer técnicas de muestra como las que mencionaban hace ratito. Pero pues realmente es complicado el tener un universo tan, tan, tan perfecto, ¿no? Y bueno, si se fijan, me encantó la plática de ese ratito porque justo utilizó algo para que nosotros pudiéramos entender que es muy sencillo de ver, ¿no? Que son grafos, son nodos y relaciones. Esta estructura es muy primitiva para nosotros, es muy fácil de entender y nosotros podemos aprovechar súper bien eso. Para lo que lo usamos cuando iniciamos nosotros a mapear algún problema, por ejemplo, es iniciamos a generar en un pizarrón blanco nodos, relaciones y vamos mapeando un proceso o un problema y vamos buscando soluciones de esto. Entonces, si se fijan, es muy natural, muy intuitivo de nosotros y en la vida diaria hay muchos problemas que son redes complejas o que son problemas de relaciones. Por ejemplo, las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, redes de telecomunicaciones, por ejemplo, cómo funcionan sus celulares, cómo funcionan los teléfonos fijos que ya casi nadie usa, pero, por ejemplo, el internet y la red comercial, esta parte de tiendas de retail que tienen un factor de logística, tienen un factor de catálogo de productos, tienen un factor de tener una jerarquía de ventas y una estructura de ventas también bastante grandes y que a veces es súper complicado el poderlo analizar, ¿no? Y, pues, Neo4j es esta parte de nodos y relaciones como les estaba contando y tenemos esta parte de que un nodo puede representar entidades como, por ejemplo, un cliente, un producto o, este, y una relación, pues, representa cómo se están relacionando dos nodos, tal cual. Es muy simple, muy sencillo y es, por ejemplo, como un cliente tiene una tarjeta de crédito, existe ahí una relación. Y esta parte de que es importante ver que cuando nosotros hacemos estos ejercicios de pizarrón blanco y trabajamos en base de datos no SQL o base de datos SQL, SQL, existe un problema de traducción. Nos enfrentamos a eso porque es, ya tengo mapeada mi estructura y ahora cómo lo traduzco en tablas y cómo hago estas relaciones, primary keys, foreign keys, todo este tipo de cosas y se convierte en algo sumamente complejo y a veces hasta toma muchísimo más tiempo de lo que realmente es el problema. Y el hacer el mantenimiento de este tipo de bases es también sumamente complejo. Algo que tiene Neo4j es no tiene esquema. Y esto es súper importante porque nosotros iniciamos a resolver problemas chiquitos de una manera muy rápida, de una manera muy ágil. Y a partir de ahí, ya una vez que mostramos valor al negocio, iniciamos a mapear más y más, más entidades de negocio. Hasta que tenemos toda nuestra operación dentro de un grafo y podemos resolver distintos casos dentro del mismo grafo. Y eso, por ejemplo, cuando estamos hablando de base de datos no SQL es sumamente complejo porque las particiones que nosotros realizamos muchas veces solo nos ayudan a resolver un caso de uso, digamos dos. Pero ya cuando intento mapear todos mis problemas e intento resolverlos ahí, ya es cuando las particiones que yo estoy usando no funcionan. Y entonces tengo que iniciar a generar más tablas con distintos tipos de particiones. Y al hacer esto, lo único que estoy haciendo es replicando información dentro de mi clúster. Y eso se vuelve altamente complejo. Es sumamente difícil de mantener el track y de estar haciendo estas actualizaciones, cosa que no debería de funcionar de esa manera. Y nosotros estamos hablando, por lo tanto, de un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma implica el dejar de ver estas tablas en donde yo lo que voy a tener son estas relaciones. Y lo que pasa aquí es, inicio a replicar información. Cada vez que aparece en un renglón, yo inicio a replicar cierta información que ya tenía almacenada. Mientras que en Neo4j, lo que tengo son nodos y relaciones. Y una vez que yo ya trae este nodo, yo ya no vuelvo a replicar esta información. No vuelvo a generar otro nodo, sino lo que lo va a diferenciar es la relación que va a tener. Y esto hace que cosas, por ejemplo, ayer tuvimos un evento en México que es el Draft Tour. Y hablaban de que una base de 40 terabytes la bajaron a 40 gigas. Es algo significativo. Es algo en donde la compresión de datos y la forma en la que la estructura que está por detrás nos ayuda a optimizar tiempos de procesamiento y almacenamiento. Entonces, otra de las cosas es este cambio de SQL a Cypher, que es el lenguaje con el que nosotros vamos a hacer las consultas. Cuando intentamos mapear el ejemplo clásico, cuando intentamos mapear una jerarquía de ventas de siete niveles. Imagínense ese query. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo mi query en donde voy a sacar el vendedor, el que tuvo el contacto directo con el cliente. De ahí hago un join sobre la misma tabla para sacar quién es su coordinador. De ahí hago otro join sobre la misma tabla para sacar quién es su gerente de esa tienda. De ahí hago un join sobre la misma tabla para sacar quién es el director regional. Y así me voy. ¿Qué termino haciendo? Un query excesivamente grande, muy desastroso, difícil de leer, difícil de comprender. Y que lo único que va a hacer es darle a ventas la capacidad de decirme, tu query está mal, por eso no estás reportando todas mis ventas. Pero yo vendí más. Y por último, en Cypher, lo que nosotros tenemos es ya tenemos estas relaciones. Estas relaciones ya están dentro de la base de datos. Tenemos quién es el vendedor y a quién le está reportando. Y ese gerente de tienda, a qué director regional está reportando. Entonces, esta estructura nosotros ya la tenemos. Ya no tenemos que estar construyéndola. Ya existe en la base de datos. Y eso es lo que hace un gran diferenciador al momento de iniciar a hacer este tipo de queries complejos en SQL. En Cypher se vuelven muchísimo más sencillos. Y en un principio, esto se le conoce como Graph Knowledge. Es un título muy fancy solo para decir, al momento de que tú inicias a mapear tus datos de una forma tabular a una estructura de draftos, inicias a ganar conocimiento e inicias a ganar poder de procesamiento. Y esas cosas se traducen en Graph Storage, que es esta característica de que puedo disminuir la cantidad de storage que yo tenía, algo muy, muy, muy pequeño, porque yo no voy a replicar información. Y el Graph Processing, que es, dado que yo conozco ya esta parte de la relación, yo ya no tengo que estarla construyendo cada que yo hago un query, cada que hago una consulta. Entonces, esa parte ya quedó hecha, ya está en la base de datos almacenada, tal cual. Entonces, al momento que yo hago una consulta, esta responde de manera muy, muy rápida. Entonces, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que van a poder ser más eficientes. La mala noticia es que ya no van a poder aplicar el de, ponte a trabajar, está corriendo la consulta, porque les va a responder en tiempo muy corto. Y yo sé que a todos nos ha pasado así, no, sí, sí, me bajé al Starbucks, pero está corriendo la computadora. Ahora, lo importante es cuándo sí y cuándo no usar Neo4j. Cada problema, y como mencionaban hace ratito, cada problema tiene su forma de solución. Algunos venimos de ciencias de la computación, o venimos de matemáticas y de biología, y buscamos una manera diferente de resolver siempre los problemas. Al final, todos quedamos en prácticamente lo mismo, estadística clásica, como hace rato también. Y Neo4j, pues, tampoco soluciona todos los problemas. ¿Cuándo sí va a ser importante? Es cuando están tus datos altamente relacionados, o cuando la relación para el negocio es sumamente importante. Por ejemplo, un cliente que tiene una tarjeta de trade. Ahí para el banco es sumamente importante saber eso. ¿Cuándo no nos va a servir? Y esto no quiere decir que no pueda almacenar datos en Neo4j. Puedo almacenar todo lo que yo quiera. Pero, ¿cuándo no le voy a encontrar un valor extra, un valor adicional? Es cuando no tengo una forma de relacionar los datos. Es cuando puedo almacenarlos ahí, pero la verdad, no le voy a sacar provecho a la herramienta. Y vamos a ver un poquito de los casos de uso. Al final vamos a ver una demo, pero yo sé que esto pareciera muy nuevo, vamos un poco rápido, pero existen infinidad de casos de uso. Desde casos de uso de detección de fraudes, monitoreo de redes, sistemas de recomendación, por ejemplo, data management y ciencia de datos. Detección de fraudes. Al final casi todos estos terminan en dándole un workaround a un proyecto de ciencia de datos. Y es bien interesante porque ya no vas a tener a tu científico de datos. No, sí, me voy a tardar como seis meses en poderte sacar nada más la prueba. Y luego nos vamos a tardar otros doce ya para podértelo sacar a producción. Pero todo va bien, ¿eh? Si no, ya vamos a iniciar a dar resultados de una manera muy rápida. Y muchas veces ni siquiera va a salir la información del clúster. Entonces, por ejemplo, detectar comunidades fraudulentas es algo que sí hacemos los científicos de datos y que nos cuesta un montón de trabajo en Python, por ejemplo. Está en NetworkX, pero cuesta un montón de trabajo. Y muchas veces lo que hacemos entonces para detectar el fraude es solo ver el registro del cliente y ver su comportamiento. Y decir, ah, mira, el cliente nunca compra en la noche. Y es cuando salgo de fiesta, intento pagar con mi tarjeta y el banco me la bloquea porque yo nunca salgo de noche. Es raro, ¿no? Entonces, es así como, no, sí tengo que pagar. Y ya uno termina diciendo, si me prestas, mañana te paso. Fraude e-commerce, por ejemplo. Y en fraude e-commerce es muchísimo más complicado el poder tener esta detección. ¿Por qué? Cuando yo estoy rastreando número de IPs y número de transacciones por IP, eso es un grafo. Casi siempre lo que ven también es por medio de las cookies o cosas por el estilo. Y si se fijan, ya es una red. Entonces, es altamente complejo para las bases de datos SQL y no SQL el estar trabajando con matrices. Pero para Neo4j es el lenguaje natural porque son grafos. Matrices de decencia, grafos. Listo. Y, ay, quedé muy lejos de la cuenta. Monitoreo de redes y operaciones IT, por ejemplo. La parte de ciberseguridad, esta parte de las IP es quién está accediendo a qué servidor. De seguro luego, luego, los que son de ciberseguridad, se les prendió el foquito. El análisis de impacto. Ahora que estamos en un mundo de microservicios, les puedo asegurar que si su empresa tiene microservicios, tiene un montón para iniciar. Y la otra es que si se cae uno de esos microservicios, no saben cuántos más va a impactar. Y este es un grave problema. Porque al final siempre va a fallar algo y no sabemos hasta qué punto puede iniciar a afectar nuestro negocio. Lo que haces con Neo4j es poder justamente mapear qué microservicio está conectado con qué microservicio. Y poder decir, sabes que este punto es el más vulnerable que tengo. Porque si este se cae, se me cae la mitad de la operación. Y entonces puedo iniciar a generar estrategias para evitar eso. El mapeo de calidad del servicio. Esto hace mucho sentido, sobre todo en las telcos. Por ejemplo, si se me cae un sitio, cuántos va a afectar y cómo está operando mi ancho de banda. Porque cuando nosotros estamos navegando en internet, justo el ancho de banda es bastante crítico. Análisis causa raíz. Cuando estamos en análisis causa raíz, los que hemos hecho ese tipo de análisis, no me dejarán mentir, siempre terminamos con una matriz. Que es muy parecida a una matriz de adecencia en donde dice, oh, mira, este se conecta con este. Ah, eso es algo, un finding muy importante. En Neo4j tú ya lo tienes prácticamente dado. Sistema de recomendación. Recomendación de contenido es, por ejemplo, qué tan similares somos tú y yo al momento de comprar. Y pues igual somos bastante similares, pero tú compraste un productito más. Que puede ser que yo tenga bastante interés en ese. Este tipo de cosas ya se inician a solucionar de una manera muy rápida por algoritmos de grafos. Yo ya no tengo que sacar la información, pues al clúster ya la estoy resolviendo dentro de ahí. Y estoy utilizando todo el poder de Neo, que es bastante. Recomendación de productos. Prácticamente estos tres puntos es lo mismo. Al final puedo mapear cómo se están relacionando y cómo podemos estar consumiendo distintos tipos de productos. Hay un caso de uso de Spotify, de que estamos en la misma fiesta y estamos conectados al mismo router. Por lo tanto, tenemos una misma submáscara de red. Por lo tanto, Spotify sabe que estamos en el mismo lugar y que estamos conectados, que estamos probablemente en una fiesta. Entonces, puede generar esa recomendación de playlist en la que tenga el gusto de los dos. Data Management. Revista 360. Pues, quiero saber todo de mi cliente, ¿no? Y si se fijan, todo es cómo se relaciona mi cliente con todo lo que yo produzco, con todo lo que yo le ofrezco, tanto de servicios como productos. Gobierno de datos. Toda esta parte del linaje de datos. Yo tengo un dato de entrada, le hago ciertas transformaciones y solo lo dejo en el datamart de finanzas. ¿Qué le hice? Pues, quién sabe, tengo que leer los CTL, tengo que ver un montón de código para poder entenderlo. Entonces, en Neo4j, justo puedo tener mapeado cada uno de esos pasos en los que hice las transformaciones y en donde está en una forma original y en donde está en una forma transformada. Y este tipo de catálogo de datos, los científicos datos los sufrimos un montón. Porque siempre es así como, todos los datos son finales. Oye, ¿y el dato viene transformado o no? Ah, de los ejemplos. Jerarquías organizacionales, como el que les comentaba, de siete niveles. Donde está haciendo el join sobre el join sobre el join. Y cruce de referencias de negocio. Tenemos a veces los modelos estrellas por necesidad en base de datos relacionales. Y que solo nos une una tabla a los dos modelos. Y que a veces tengo que hacer 50 joins de acá, 25 de acá y solo unir las dos tablas que son aparte gigantescas por un hilito. Eso en Neo4j no pasa porque justo esa relación ya existe en la base de datos. Ya está dentro de la base de datos. Entonces, ya no tengo que preocuparme por eso. ¿Cómo, por qué usar, este slide debió de haberse llamado, ¿por qué usar Neo4j para un proyecto de ciencia de datos? Y es justo, al usar algoritmos de grafos me permite una mayor interpretabilidad de los modelos. No saco los datos de Neo4j, puedo dejar toda la información de Neo4j, correr algoritmos de grafos y entonces ya tener indicadores que a veces lo que me permiten es hacer es un workaround, un proyecto de ciencia de datos. Y aprovecho el conocimiento de las estructuras de los grafos. Como comentaba, nada más veo un registro en un proyecto tradicional de ciencia de datos. Realmente hacer un análisis de comunidades en un SQL o en un NoSQL es lo que todo el mundo quiere hacer y lo que todos terminamos diciendo. Híjole, hubiese sido bien padre si hubiéramos terminado de hacer eso. Pero ya llevamos seis meses y todavía nos faltaba un camino. Ahora, el demo que vamos a dar es, ¿cuál es nuestro problema? Yo agarré los eventos de Trimbing de Boston, están desde 2015 a 2018 y lo que intento decir es, ¿qué es este tipo de evento a partir de un histórico? Agarro 2018 y le quito el tipo de delito que se cometió y 2015, 2016 y 2017 quedan como un histórico para ver qué tipos de eventos se cometieron. En esto voy a tener una mayor interpretabilidad de los algoritmos y voy a generar mayor conocimiento. Una de las cosas importantes acá es, justo que al momento de hacer el proyecto con grafos, yo voy a generar ciertos indicadores conociendo toda la estructura. Y como conozco ya la estructura de los datos en un grafo, hacer estos indicadores una es más fácil y dos, son más predictivos muchas veces. Y la otra es, yo estoy suponiendo que tengo ciertos comportamientos de dinámica humana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener ciertos eventos que solo suceden a ciertas horas y que solo suceden en ciertos lugares. Por ejemplo, yo sé en Ciudad de México que si voy a Tepito a cualquier hora me van a asaltar. Yo sé que si conduzco a las 10 de la noche en Culiacán me van probablemente a disparar. Pero justo de eso se trata la parte de dinámica humana. Parte del ejercicio aquí yo estoy tomando nada más este mes 3, de todos los años, para poder ingestar y para poder probar este punto. Nosotros estamos ocupando Data Integration para hacer todas estas transformaciones de los datos, que es Pentaho, es Kettle, Pentaho. Y vamos a poder orquestar de una manera muy sencilla y en una manera en la que yo no voy a hacer ningún código para poder ingestar los datos hacia Neo4j. Esto lo que me permite es una mayor agilidad al desarrollo también. Entonces, si se fijan, ya ganamos dos veces. Agilidad al momento de hacer los queries y agilidad al momento de ingestar los datos. Entonces, parte de lo importante está aquí dentro. Esta es una transformación en donde justo lo que voy a hacer yo es setear el modelo de grafos que voy a ocupar para alimentar a Neo4j. Entonces, le doy Edit, pongo el nombre del modelo y cuando me voy a Nodos, yo puedo crear nuevos nodos. Y estos nodos tienen un nombre, tienen una etiqueta, que esta etiqueta es la que vive dentro de Neo4j y que es la que yo voy a estar llamando. Y tienen ciertas propiedades. Estas propiedades van a venir de los datos que yo voy a estar ingestando. Si me fijan, hasta el momento yo no he hecho ningún código, ¿no? Y, pues, necesito saber cómo se van a relacionar. Entonces, puedo nombrar las relaciones. También les tengo que poner etiqueta a las relaciones. Y tengo de dónde entra, hacia dónde sale. Y que también las relaciones pueden tener propiedades. Entonces, cada vez se va haciendo más interesante esto. Porque, ¿se acuerdan que les digo que tengo algoritmo de grafos? Pues, tengo pesos mínimos, por ejemplo, o encontrar el camino más cercano. Entonces, son cosas bastante interesantes y que, por ejemplo, las personas que son de logística, les hace total sentido. Y, por último, para saber solo si ya con respecto a los nodos que trae, porque a veces sucede que no los traen, es que puedo ver cómo queda mi nodo. Y si me fijan, es un poco un tipo modelo estrella. Y esto es porque yo lo que voy a hacer es comparar eventos contra todas las relaciones que tiene. Entonces, es una de las explicaciones que este tipo de modelos no siempre funciona. La parte de Neo4j son dos cosas. Una sí te da mucha facilidad y la otra es que sí tienes que pensar bien el tipo de modelo que quieres hacer para resolver el tipo de problema. Pero, la ventaja es que no tengo esquema. Entonces, mi modelo puede ir evolucionando conforme voy dando cuenta de que el modelo inicial estaba bien, no es tan bien o estaba demasiado bien. Y entonces, algo que quiero que consideren un poquito es, mi máquina tiene cuatro procesadores, está corriendo un pentajo y está corriendo Neo4j y Dexter. Entonces, es muy lenta para muchas cosas. Pero, justo aquí, lo que nosotros vamos a ver es que va a terminar en un tiempo bastante bueno. Y es el tipo de ingestas que nosotros podemos hacer. Cuando estamos ya hablando de que tenemos servidores, que tenemos alta disponibilidad y esto, pues los tiempos de ingestas son menores a los que yo voy a presentar aquí. Nada más que para el tipo de estudio. Y también vean el tiempo de respuesta que va a tener el estudio que voy a ejecutar hacia el estudio. Este es el desktop. Y me estoy llamando un poquito rápido y ya no queda tan bien. Este es el desktop. Y aquí es donde nosotros, los desarrolladores, podemos iniciar a probar los modelos, podemos iniciar a probar hipótesis. Podemos iniciar a buscar patrones. O sea, es bien importante esto. Podemos iniciar a buscar patrones solo con tener ya nuestros datos en una forma de, en una estructura de datos de gráficos. Y puedo guardar ciertos, ciertos queries, por ejemplo, en un buen centícito de datos, siempre quiero hacer un centímetro de datos. Y por ejemplo, un tipo de datos que tengo, un número de relaciones que tengo, un número de relaciones que tengo, otro número de relaciones. Todo ese tipo de información y ahí ya lo estoy generando. Ah, y la otra es, recuerden que estoy corriendo un plazo, un poquito de relaciones, y no tengo poquitos nodos. Tengo 330,400. Y nos vamos, por ejemplo, para ver los años, cómo se ha comportado el crimen, o los delitos más bien. Pues estamos viendo que nos está respondiendo muy rápido y yo ya puedo iniciar a hacer cierto, cierto perfilamiento de, este, puedo ver cosas como distancias, porque te maneja justo estas distancias entre, entre puntos, tiene esta parte de georreferenciación. Entonces yo puedo decirles, dame todos los eventos que sucedieron tal día, a tal hora, y que tuvieron, este, un radio de menos de un kilómetro, o de cien metros, o diez metros. Y eso, algunas bases de datos lo corren demasiado mal. Neo4j lo corre bastante bien. Y listo. Yo tengo dos formas de salida. Puedo generar una tabla, o puedo generar un draft. Y el draft lo que me va a permitir es que pueda iniciar a jugar con él, y pueda iniciar a generar cierto conocimiento a partir de, los patrones y cosas por el estilo. Ahora, esto no se acaba, porque es un proceso de ciencia de datos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es generar este algoritmo de similitud. Este ya es un código de Cypher, en el que yo lo que voy a hacer es tomar dos conjuntos, uno que es antes de 2018, uno que es después de 2018. Y lo que voy a hacer es comparar su similitud entre los eventos. Acuérdense que ya estoy suponiendo que es dinámica humana. Entonces, van a suceder ciertas cosas, dado ciertas circunstancias. Y yo quiero ver qué tan parecidos son los eventos, para qué va a ocurrir eso. Entonces, lo pongo a correr. Y algo que me encanta es el desempeño. Porque igual vuelve a resolver de una manera muy rápida. Y es muy interesante, porque algoritmos de grafos, cuando uno los está aplicando en otro tipo de soluciones, como por ejemplo un Python o un R, hasta un Spark, lo que sucede es que se vuelven sumamente complejos computacionalmente, y son sumamente pobres en cuanto a desempeño. Lo que sucede acá es que yo no particione el grafo en ningún momento, todo el grafo está dentro de la misma base, por lo cual lo que queda es la forma en la que trabaja Neo4j. Y Neo4j trabaja una forma de lista de lista. Por lo cual es que es muy rápido. Los que saben un poquito de algoritmia, sabrán que el poder acceder a este tipo de estructuras de datos es o uno. Su complejidad. Y ya terminó. Y justo la salida de lo que yo voy a tener es el evento que yo estoy comparando, el original contra el evento nuevo que yo estoy comparando, qué tipo de ofensa puede ser, y el score de similitud entre estos dos eventos. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía mayor interpretabilidad? Y hasta ahorita me dirán, ¿pero por qué dices que tiene mayor interpretabilidad? Porque cuando yo me voy a estos dos eventos que me dice que se relacionan, yo puedo iniciar a ver cuáles son sus estructuras de estos dos eventos y puedo ver qué fue lo que falló, por lo cual no son iguales estos eventos. En este caso, este evento, que es el nuevo evento, no tiene hora. Por eso es que tiene nada más un score de similitud de .8. En cuanto a locación, en cuanto a la calle, en cuanto a la fecha, el día de la semana tiene lo mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.